En el marco del convenio entre Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, RTA colaborará en el impulso, difusión, como así también promoción y transmisión de campañas de visibilización desarrolladas precisamente por el Ministerio. Vemos la nota. En el marco de un convenio marco que le ha dado justamente la iniciativa al trabajo conjunto entre el Ministerio y la Secretaría de Medios. Radio y Televisión Argentina está firmando este específico que lo que hace es tomar conciencia y acompañar a todo el trabajo que están haciendo las mujeres en cuidar en igualdad. Esto tiene que ver con la recorrida por el territorio nacional y es allí donde la presencia de nuestros medios, los medios públicos de la radio y la televisión argentina ocupan un lugar muy importante y sin lugar a dudas son la pantalla y el aire y la palabra que puede circular en todo el territorio para darle visibilidad a esta problemática en definitiva. Ahí hablamos de achicar brechas, de lograr esa tan mentada igualdad. Es un trabajo que sabemos lleva mucho tiempo, pero se ha comenzado de manera muy fuerte, allí donde tenemos que estar, en el territorio, nuestras compañeras de todas las radios del país. Tengo que contarles que hay 26 áreas de mujeres trabajando en todo el territorio nacional, acompañan al Ministerio de la Mujer para justamente hacer ese recorrido y darle visibilidad. Estamos muy contentas porque firmamos un acta complementaria a un convenio marco que ya teníamos con la Secretaría de Medios y la Radio y la Televisión Argentina para poder seguir trabajando de manera conjunta, como lo venimos haciendo desde el 10 de diciembre del 2019, en este caso para poder difundir en todo el territorio nacional las políticas, los programas del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y en particular para trabajar en la difusión de algunas de las campañas nacionales que tiene el Ministerio, una campaña nacional de Argentina unida contra las violencias por motivos de género que pusimos en marcha el 25 de noviembre del año pasado junto con el Secretario de Medios en la Casa Rosada y por otro lado otra campaña nacional que es Cuidar en Igualdad que busca justamente trabajar para corresponsabilizar las políticas de cuidado en los ámbitos de nuestras casas, es decir, para repartir esas tareas de cuidado que tanto impactan en la vida de las mujeres junto con los varones. ¡Gracias!